Son plenas fiestas y lo último que se espera es que los jóvenes atiendan a una actividad educativa, pero salta a la vista, que en este caso es diferente. Se trata del taller contra la violencia en cita, que en su recorrido por toda la región, para en la localidad guadalajareña de Sacedón. Pero, ¿cómo se consigue esta atención? Es un tribulo igualitario donde hacemos diferentes preguntas basadas en la igualdad, en conceptos del feminismo, en conceptos para fomentar el respeto y la tolerancia. Son varios equipos, hemos tenido la suerte de tener hoy cuatro. Uno de los participantes, o mejor dicho, uno de los grupos, eran de unas 15 personas, y otro de dos grupos, de 12 personas. Entonces, hacemos preguntas con diferentes alternativas, donde se da lugar a las relaciones igualitarias. Los participantes forman sus equipos y responden diferentes preguntas enfocadas a aspectos muy diversos. ¿Son el machismo y el feminismo dos caras de la misma moneda? Vamos con las opciones. Por ejemplo, las preguntas sobre el feminismo, por algún motivo, todavía siguen equivocando. Que el feminismo es lo opuesto al machismo, y piensan que es como algo negativo. Lo bueno que tiene es que lo digan, así lo debatimos, lo comentamos, y por fin aprenden que el feminismo es un movimiento basado en la igualdad. Tras la actividad, tanto aquellos que han participado como los que la han seguido desde fuera, califican de buena la experiencia y reconocen que es necesario saber más cosas acerca de la igualdad. A chicos, por ejemplo, que es muy importante trabajar con los chicos en este sentido, capaces de reforzarle conductas en torno a no pensar que en una relación deben ser siempre los que tomen el mando o los que sometan, sino que deben participar con la otra persona de su sexualidad, por ejemplo, el reforzar ese tipo de conductas. El taller tiene como objetivo fomentar comportamientos de empoderamiento en las chicas y cambiar conductas machistas en los chicos muy establecidas en nuestra sociedad. Me ha parecido genial porque hemos aprendido mucho. Muy educativa, la verdad. Ha estado bien para informar a los niños de qué es la igualdad. Creo que es importante que eduquemos en igualdad, que todo el mundo sepa que somos iguales, que nos merecemos las mismas oportunidades. Actividades que se consideran necesarias seguir realizando en un futuro. Ojalá y sí pueda seguir la actividad, por lo satisfactorio, por la respuesta que está obteniendo y sobre todo por el enganche que tiene a estas horas en estos entornos en los que además, bueno, pues sabéis que están muy cerca ya de las fiestas patronales y que bueno, pues siempre las fiestas patronales en muchas ocasiones se convierten en un escenario para reproducir determinados estereotipos. Todas las personas de diferentes edades aprenden que lo verdaderamente importante es la... ¡Igualdad!